¡Hola! ¡Hola, Pia! ¡Hola, Pia! ¡Hola, Pia! ¡Oh! ¡Pueba! 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 ¡Gracias! ¡Qué hermosa mujer! ¡Y qué cuerpazo tiene! ¡Muchas gracias! ¡Ay, güey! Yo te tengo que decir guineíto, porque yo nací en Ecuador, entonces... ¿Y cómo es? Pues Platanito es guineíto en Ecuador. ¡Hola, guineíto! ¡Guineíto show! ¡Guineíto show! ¡Esto es noches con guineíto! ¡Con guineíto! ¡Hoy es guineíto! Yo te tengo que decir mamasquita. ¡Ay, ya va! ¡Ah, guineíto! ¡Ya hasta se amalborotó el guineíto! ¡Esto lo ve mi papá hombre! ¡Ah, oye, qué guapa estás! Ok, ok. Entonces, ¿sabes qué? Consígueme una esponjita. Aquí las tengo, Virita. ¡Ah, exactamente! Un pasito para adelante, por favor. Más adelante, por favor. ¿Por qué esponjita? ¡Ah! Estoy bien loco. Me gusta tomar unas fotos así bien raras. ¿Qué hago? ¿Qué hago con las fotos? Soy como vanguardista. ¡Ah, ya! Entonces, un pasito para acá. Exactamente. Ahora, haz de cuenta que estás así como levantando la esponja, como diciendo, vendo esponjas, vendo esponjas. Exactamente. Ok. La mano de abajo, un poquito más para arriba, por favor. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Muy bien. Vamos con la que sigas. Imagínate que estás con tu novio, ¿ok? ¿Viste las sombras de Grey? Sí. Haz de cuenta. Vamos a hacer una escena tipo sombras de Grey. No, pero espérate. Pero esto no es familiar. Sí, pero es como una venganza. La venganza de Grey se llama. La venganza de Grey. Ajá. Como pensando, eres un pendejo. Haz de cuenta. Ahora sí. ¡Ah! Exactamente. ¡Perfecto! ¡Bien! Muy bien. Vamos con la que sigue. Y estás bailando acá bien sexy. ¿No traes un billete, Villalpano? Acá te... ¿Qué estás insinuando? No, no, no. Así como que el señor... ¿Alguien se le perdió tú atrás? ¿Alguien se le perdió este billete? Ah, ¿qué? O sea, ¿a ti te gusta como que recrear escenas así como de... Son fotos bien raras, sí. Y tú bailas así como que así. Tú estás en tu recámara, nadie te está viendo. Y ahí te quedas parado. ¡Perfecto! Muy bien. Ya, gracias. Lo hiciste perfecto. Un fuerte aplauso para esta grande. Mujer, gran actriz. Ay, Marielisa, estás hecha un bombón. Y ahora te quiero inventar... Te voy a invitar a un juego donde nos vamos a mojar y a divertir. Eso no, mi papá lo está viendo. No, pero no... Ay, no seas mal pensada. Se llama Te lo hundo y te mojas. ¡Ah, menos mal! No, pues ahora sí, ya no me alarmo. Y va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! ¡Buen! No hay nada. No hay nada. No hay nada. Apúntale ahí con un tache. No hubo nada. Es el turno de Platanito. ¿Elisa? Voy. Eh, eh, pues, E. ¿E? ¿Cómo no? ¿E? ¿Qué está diciendo la E? Eh... ¡Uno! ¡E uno! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Y es de agüita! ¡Venga! ¡Pero es con hielo! ¡Ay, Dios mío, Jen! ¡Con puritito hielo! ¡La primerita! ¿Con hielo? ¡Ah, le empieza la semana para el que va a norcarse! ¡Sí, le tocó con hielo en medio de Párpago! ¡Qué rago! ¡Venga, Párpago! ¡Párpago! ¡Párpago! ¡Es al azar! ¡Venga, es esa rojita que está ahí! ¡Ese, espérame! ¡Ese, tres! ¡Sí, sí! ¡Esa! ¡Ay! ¡Con valor! ¡Aunque lo esté viendo tu papá! ¡Cuando me hacía pipí en la cama, mi papá me castigaba bañándome con agua fría! ¡Bueno! ¡Tres! ¡La Capitana de ese barco se avienta el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puedo decir grosería! ¡No! ¡No, no! ¡Estamos en televisión! ¡Pero sí puedes elegir una letra y un número! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Bueno, échate una! ¡No, no! ¡Pues ya, ya! ¡Y! 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 ¡Aunque! ¡Aunque! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ahí va el Llega! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Ganando Platanito! ¡Hasta Calambrito le dieron! ¡Y se está zorrando, vecinos! ¡Ya, rápido, rápido, rápido! ¡Ya! 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 ¡Ya lo va a decir rápidamente! ¡G3! 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 ¡Sí! ¡Sí, señores y señores! ¡Agüita! ¡Bien, papá! ¡Pura agüita! ¡A la una! ¡Ay! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Ay! ¡Dos, dos! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡Qué frío! ¡¿Venga, Platanito!? ¡A ver! ¡Ehhh! ¡A! ¡A! ¡3! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Sí! Hola, Simba María Elisa. Te tocó cubeta. Ay, Dios mío. ¿Fue legal? ¿Fue legal? Ay, no, please. Sí, ya gané. Ay, dice que no. Es más, mientras echa su cubeta encima... Me voy a solidarizar con ella. Ah, qué bueno, qué bueno, porque eres el ganador de este juego. Uno juntos tú y yo. Perfecto. Pero tú a mí, yo a ti. Los dos al mismo tiempo se la van a echar. A la una, dice el público. A la una, a las dos, a las dos. ¡Sí, el ganador es Placarito! ¡Bravo! Amigos, esto fue Te lo hondo y Te mojas. Muchísimas gracias a María Elisa. Muchísimas gracias que sigas triunfando. Mucho éxito. Te queremos mucho. Y amigos, siguen con nosotros que regresamos con Dora Madison y mi amigo Illa y Bonilla aquí en Noches con Placarito. ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.